Hace 26 años, yo lo recuerdo como si fuera hoy mismo, en esta misma avenida Urdaneta, aquí mismo, entre el público vive un compañero que tengo años que no veo, el solo saludarlo me emociona porque junto con él, él nació en Chile pero se hizo venezolano, revolucionario, luchador, éramos más jóvenes, teníamos el pelo totalmente del color original y con él viví el 27 de febrero, con él recorrí el centro de Caracas y vi a un pueblo desesperado, cansado y obstinado del saqueo de la oligarquía y del anuncio que se iba a entregar nuestra patria al paquete neoliberal del FMI. Con él viví esas horas tratando de entender qué pasaba en San Agustín, en la avenida Sucre, en el 23 de enero, en Katy, en Caricuao. Yo por entonces vivía en la UDC y en Caricuao y me sorprendió al llegar el 27 de febrero en la noche, a las 12 de la noche, ver a todas las señoras vecinas de la cuadra allí, de los bloques del Caricuao en la calle, con sus nietos, señoras de 60, 70 años, en las calles incorporadas a la explosión social, como despertando de un largo letargo que le había sometido la Cuarta República con sus mentiras, con sus promesas, con su populismo desgastado. Por eso me ha emocionado mucho ver en esa esquina allí y saludar. Y le he pedido que suba hasta acá, hasta la tarima, a este gran compañero que tenía muchos años, que no lo veía. Aquí está este compañero Eric. Adelante. Vamos a saludar al pueblo. Después de tantos años, camaradas, seguimos en lucha, con todo este pueblo guerrido, con toda esta lucha que tenemos en nuestra sangre bolivariana, revolucionaria y chavista. Seguiremos hasta que nos alcance la vida, camaradas. Yo recuerdo un día como hoy, 28, nosotros nos vinimos en horas de la tarde hasta la esquina de la pelota, aquí en la esquina de la avenida Urdaneta, ¿saben cuál es, verdad? Ahí vivían un pequeño edificio con su familia, Eric. Y llegamos allí porque ya había empezado la persecución contra todos los dirigentes revolucionarios y ya nosotros estábamos fichados por la antigua DICIP. Y nos vinimos aquí a ver al pueblo en la calle, en cada calle, en cada esquina. Al frente estaba, de la esquina de la pelota, no sé si todavía está, una importante tienda que vendía, ¿cómo se llama? Joyas. ¿Cómo es que se llamaba? Arte Catino, ¿no es? La Francia, correcto. Quedaba al frente de la esquina de la pelota, ya no queda ahí, ¿verdad? Para que ustedes vean, solamente se los cuento, porque yo el 27 y 28 de febrero del 89 no andaba consumiendo sustancias extrañas en una discoteca de Nueva York como los pelucones de la burguesía. Yo estaba en las calles con el pueblo. Y lo viví desde adentro, el dolor. 28 de febrero. Y ahí en la esquina de la pelota, Erick tiene que recordar, venía un niño de 11 años con una franelilla de esa de liga aquí blanca, rota, un pantalón marrón de esos pescadores, ¿saben cuál es? Un corto, que llaman chorro, un bermuda. Y cargaba, ¿ustedes saben qué traía encima ese niño? Traía media res aquí en el lomo, ¿te acuerdas, Erick? Y vimos al niño ahí en Plaza España y nos conmovió y lo ayudamos y en cada esquina el niño se paraba. Compañero, por favor. En cada esquina el niño se paraba. Venía de una carnicería, no sé de dónde, con media res encima. Un niño. Cuando le pregunté dónde vivía, me dijo en Gramovem, voy hasta Gramovem y te vas a pie con esa media res. Sí, me voy a pie. ¿Qué estás estudiando? Me dijo, no, no estoy estudiando. ¿Y sabes leer? Más o menos. En mi casa me enseñaron a leer. Un niño de 11 años, sin escuela, sin estudios, en las calles, con una ropa toda arraída, con media res encima. Seguro sin entender que lo había llevado a ese momento histórico allí. Esa era la Venezuela de entonces. Señores pelucones que tienen las santas voluntades de decir que Venezuela no ha cambiado nada desde el 89 para acá. Ustedes no saben lo que es el dolor, lo que es el hambre, lo que es la falta de educación. Yo recuerdo al niño, lo acompañamos hasta aquí, hasta el puente Yaguno, 28 de febrero de 1989. Allí, luego nosotros fuimos más abajo porque sonaron disparos, muchos disparos en la esquina de la pelota adentro, para allá, como quien va para el panteón. Y nos fuimos corriendo para allá. El niño iba en cada esquina, iba aliviando la carga y cortaba pequeños pedazos de bistec y vendía el bistec y iba embolsillándose un poquito de plata en el bolsillo y así iba poco a poco y él nos dijo tranquilo que yo poco a poco llego con una platica a la casa y llego con carne también porque en mi casa no se come carne desde hace años. No recuerdo cuando fue la última vez que comieron carne en mi casa. Yo ya tenía conciencia revolucionaria, era militante revolucionaria, revolucionario de la Liga Socialista, igual que Derit, era dirigente de los barrios de Caracas y ya para entonces soñábamos con revolución. El niño siguió su camino. ¿Dónde estará ese niño hoy, 26 años después? ¿Dónde estará ese niño? Yo digo que ese niño, 26 años después, se convirtió en un pueblo rebelde, revolucionario, despierto, que hoy sí tiene educación, que hoy sí tiene derecho a la vida, que hoy sí tiene futuro garantizado. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nietas, salimos nosotros después, compañeros de la Fuerza Armada, quiero saludar de manera muy especial al alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se encuentra aquí ratificando el testimonio de unión cívico-militar. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Viva la Fuerza Armada de Chávez y Bolívar! ¡Viva la Fuerza Armada! Compañero Padrino, Izquierdo Torres, Jario Avendaño, Eutimio, Reverol, Rubio Silva, compañeros milicianos, cuando Erick y yo bajamos en un pequeño abasto en la vía de la esquina de la pelota, a la panteón, habían sonado los disparos y vimos seis soldados joven, escuchen, nosotros muy jóvenes tuvimos que enfrentar esa Venezuela, seis soldados con seis fales habían disparado al aire, habían como trescientas personas alrededor de un abasto gritando, desesperados, era una fuerza que se iba más allá de lo comprensible, que no entendía razones, que sólo expresaba la rabia, la desesperación, que sólo expresaba la indignación de décadas de mentiras, de engaños, de saqueos, de corrupción, de entrega de la patria, décadas y siglos llevaban en la piel y en el alma ese pueblo que se fue de insurrección, nadie lo coordinó, nadie lo dirigió, 27, 28 de febrero, primero, 2, 3 de marzo de 1989, se llama el Caracazo y empezó aquí en Caracas, en Guarenas, en los Teques, pero verdaderamente fue una insurrección popular, nacional, espontánea de todo el pueblo venezolano, fue el venezolanazo contra el Fondo Monetario Internacional, contra el Banco Mundial, contra el Consenso de Washington, contra el Consenso y llegamos, y estaban los 6 soldados, muy nerviosos, eran 6 muchachos que habían traído del Amazonas, primera vez que llegaban a Caracas, habían aterrizado en la Carlota y le dijeron vayan con sus armas a las calles, ¿por orden de quién? ¿de quién mandaba en Vilaflores? ¿por orden de quién? ¿de la misma oligarquía? ¿por orden de quién? ¿de los vampiros que saquearon y chuparon la sangre de Venezuela durante décadas? Es importante reflexionar y meditar sobre la historia, un pueblo que quiere ser dueño del futuro, tiene que conocer bien su pasado, tiene que adentrarse en las lecciones del pasado que le ha tocado vivir. Seis muchachos y conversamos con ellos y bajaron las armas y las señoras del edificio le bajaron café, tenían dos días sin dormir, recorriendo Caracas que no habían conocido, asustados. Esa fue la reacción. Luego se conoció primero de marzo, un día después nos tocó ir por varios barrios de Caracas. Yo recuerdo clarito como si fuera ahorita cuando llegamos al valle, allí a donde ahora está la estación del metro del valle, allí, eso no era así como es ahora, ahí había viejas las edificaciones y a las cinco de la tarde en punto comenzaron a tabletear las ametralladoras contra los barrios del Tamarindo, San Andrés, La Matanza, 19 de abril, Zamora. Nosotros entre las balas pudimos pasar y llegamos hasta el puente de coche donde queda el barrio Vengás, ¿quién conoce aquí el kilómetro cero? Allí llegamos y pudimos ver en el viejo carro que llevábamos, un viejo catanares, se nos pincharon dos cauchos y el carro lo dejamos bajo el puente de coche y ahí en la esquina buscando un teléfono público para que nos fueran auxiliar, eran las cinco y media porque a las seis, muchachos, joven tú, a las seis de la tarde empezaba el toque de queda y si el toque de queda nos agarraba en la calle, lo más seguro es que no llegáramos al otro día porque el toque de queda significaba muerte segura para quien estuviera en la calle, esa es la democracia que ellos defienden. Y ese primero de marzo, no lo olvido, cinco y media de la tarde, vimos llegar al puente de coche en la vía hacia el liceo Pedermilio Col. A dos autobuses se bajó una tropa con fusiles y al frente de la tropa vimos una persona alto, espigado. El cabello como de oro, brillante. lo vimos a lo lejos a lo lejos arrengando a la tropa. Pasaron minutos y subieron por la montañita del barrio Vengas. Escuchamos un tableteo intenso de bala. Unos minutos y ya estando nosotros en la puerta del liceo Pedermilio Col, vimos pasar un motorizado del pueblo llevando un cuerpo de un hombre Catire atrás con un parrillero lleno de sangre. Al pasar del tiempo supimos que ese hombre Catire era el compadre de nuestro comandante Chávez, el capitán Acosta Carles. honor y gloria a Acosta Carles. Días de caos, de dolor, de muerte, de desesperación, de desesperanza, eran días de desesperanza donde el pueblo era huérfano, no tenía quien lo protegiera, quien lo acompañara, quien lo dirigiera, quien lo amara. 180 años de desamor, de desesperanza y de orfandad vivió nuestro pueblo desde la traición de Paez. 180 años de masacre, de saqueo, de olvido. Y estoy seguro que las fuerzas que surgieron de la naturaleza popular aquel 27 y 28 de febrero de 1989 traía la fuerza de un pueblo indómito que dijo ya basta oligarquía, ya basta imperialismo, aquí está el pueblo indómito de Bolívar. 26 años. 26 años, compañeros, compañeras. Y somos los mismos. de aquel lado, la oligarquía violenta que cuando fue gobierno masacró al pueblo, lo torturó, lo persiguió y que siguen con su misma hazaña perversa. Ahora que son oposición y minoría, ahora utilizan es el golpismo, el terrorismo, es la misma violencia porque es el mismo desprecio de la misma oligarquía contra nuestro pueblo. De aquel lado, los que piden impunidad por sus crímenes, más de 3.000 muertos y nadie pagó. El único que fue acusado judicialmente fue un militar. Ítalo del Valle Aliegro que tiene una causa. Todas las órdenes de masacre la concentraron en un militar. Siempre lo han hecho así. Han hecho pagar a los militares lo peor del trabajo sucio que ellos no se atreven a hacer. Cuando son gobierno los mandaron a masacrar, a torturar, a desaparecer jóvenes. Y ahora que están en la oposición y son minorías, la oligarquía busca militares también para que dé golpes de Estado y les entregue el poder a ellos para volver a saquear nuestra patria. ¡O miento! ¡Somos los mismos! En otras circunstancias, la oligarquía que saqueaba el pueblo hoy está derrotada, hoy es minoría y vamos a continuar derrotándola por donde se metan, por donde nos busquen, nos encontrarán. y de este lado somos los mismos. somos los mismos. Este es el pueblo del 27 y 28 de febrero que ahora se organizó, que encontró un líder, Hugo Chávez, que encontró un proyecto, el proyecto de Bolívar y ahora es el pueblo victorioso del siglo XXI. Es el mismo pueblo del 27, del 28 de febrero de 1989. ya no es un pueblo huérfano, abandonado, sin educación, sin cultura, sin empleo, sin protección. Les pongo un ejemplo. Hace 26 años el Fondo Monetario Internacional le estaba imponiendo un paquete de destrucción económica al país. la matrícula escolar no llegaba al 50%. La educación universitaria la habían privatizado casi toda. La educación secundaria y primaria también, cobrando la inscripción a los muchachos y a los padres y madres para inscribir a sus muchachos. hoy las tasas de matrícula escolar yo les pregunto ¿sus hijos e hijas están estudiando? Sí. Yo les pregunto a los niños, a las niñas, a la juventud de Venezuela ¿ustedes tienen garantizado su derecho al estudio? Sí. ¿Gracias a quién? A él. ¿Gracias a quién? A él. Gracias a Hugo Chávez Frías y a la revolución bolivariana que surgió del parto del 27 de febrero del 89. Muchachos. Pudiéramos hacer un paneo por el derecho al empleo, el derecho a las pensiones. ¿Ustedes saben cuántos pensionados había en esa época? Algo como 200 mil pensionados. ¿Ustedes saben cuántos cobraban de pensiones nuestros padres y abuelos? El 25% del salario mínimo. ¿Ustedes saben cuántos pensionados tiene hoy nuestra patria? 2 millones 750 mil pensionados. ¿Ustedes saben cuántos cobran? El salario mínimo y ahora van a recibir el bono salud en la tarjeta especial de nuestros pensionados. y el derecho a la vivienda. ¿Ustedes creen que hace 26 años a los que tenían derecho a la vivienda no voy a nombrar a nadie? Ustedes solamente ¿cómo es que llaman cuando hacen una investigación criminal? Voy a hacer un retrato hablado y ustedes le ponen el nombre. ¿Están de acuerdo? El pueblo de a pie nosotros yo por ejemplo compré un apartamentico en el valle que costaba cariñoso bastante caro para poder dar la cuota inicial tuvimos que hipotecar toda la familia toda la familia aportando un pote y el último día el último segundo logramos la cuota inicial. Eso significó que por tener derecho a una vivienda que después tenemos que pagar suprimíamos el derecho a irnos de vacaciones reducíamos el derecho a comer comíamos dos veces al día si acaso medio mal suprimíamos el derecho a todo a todo porque todo lo que se ganaba en la familia era para pagar el apartamentico ahí en el valle en la calle 14 edificio FETransporte un saludo a mis vecinos allá en la calle 14 del valle año 90 fue eso estaba calientico todavía el olor a pólvora y a caucho quemado en las calles de Caracas y yo era trabajador y en mi familia varios trabajaban ahora había quienes desde entonces ya tenían y compraban grandes apartamentos y grandes mansiones en Nueva York apartamentos de 7 8 millones millones de dólares en New York es una oligarquía que no tiene sentimiento nacional no tiene conciencia nacional no tiene raíz nacional su pensamiento su espíritu pertenece al norte porque se criaron en los lujos y riquezas del norte y pretenden enmascararse y presentarse como pueblo para ver a quien engañan pero aquí está el pueblo del 27 de febrero aquí está el pueblo del 4 de febrero aquí está el pueblo de Chávez que jamás se dejará engañar por esta oligarquía neoyorquina de vampiros y parásitos el derecho a la vivienda pues hoy la revolución ha creado la gran misión vivienda Venezuela y ya estamos llegando a la vivienda número 700 mil y este año voy a entregar 400 mil nuevas viviendas para el pueblo de Venezuela ni con guerra económica ni con atentados golpistas nadie me va a detener este año yo cumplo la metra y cumplo el compromiso con el pueblo 400 mil viviendas se acabó la cuota inicial y el saqueo el pueblo tiene derecho a tener un hogar un hogar de la patria y se lo vamos a seguir garantizando con amor así que de la explosión social de la rebelión de hace 26 años surgió una revolución que hemos venido construyendo con nuestras manos un proyecto de patria aquí está lo primero que hizo nuestro comandante Chávez al tomar el gobierno fue convocar al pueblo soberano para construir una constitución de todos constitución sagrada esta niña de 15 años hemos construido entre todos esto que está aquí el plan de la patria la ley del desarrollo nacional soberano de nuestro país así que es muy grande lo que ha pasado en estos días Silvia la primera combatiente un saludo para la primera combatiente Silvia Flores para el vicepresidente Jorge Arriaza los vicepresidentes de gobierno para Jorge Rodríguez Ernesto Villegas jefes militares yo les pido que se vengan todos aquí a mi lado vamos a estar juntos bien junticos aquí 26 años después yo le dije al general en jefe cuando llegué hoy a la tarima y a los mayores generales y almirantes de la patria les dije cosas de la vida verdad 26 años después de haber estado bajo este sol en esta misma avenida viendo un niño de 11 años llevarse una media reja hasta su casa en gramo ven cuántas cosas hemos vivido verdad y 26 años después aquí está el pueblo de venezuela y la fuerza armada nacional unidas en un solo compromiso de paz de amor de vida de revolución tenemos que fortalecer todos los días la unión cívico-militar desde el alma compañeros militares que me escuchan soldados y soldadas de la patria venimos de trágicas páginas de trágicos acontecimientos en la historia de venezuela hemos encontrado el camino hemos reencontrado el camino de la unión seamos capaces de mantener el camino de la unión cívico-militar y darle a este pueblo la mayor suma de paz de felicidad de amor y de protección la mayor suma de libertades de democracia y de vida unión cívico-militar para avanzar unión cívico-militar para construir la paz para ganar la paz más de tres mil muertos más de tres mil muertos decía uno de ustedes cuando declaró en la mañana yo la escuché tres mil o más decía uno de ustedes que declaró por ahí a las 10 de la mañana por chacaíto tres mil o más decía porque sólo en mi barrio en petare hubo 15 muertos dijo el señor no sé si está por aquí un señor canoso sólo en mi barrio hubo 15 muertos los enterramos uno detrás del otro y quien pagó por esa masacre y que dijo el gobierno de eeuu sobre esa masacre si dijo algo salió a apoyar a carlos andrés pérez que en paz descanse que era el gobierno de la oligarquía entonces lo salieron a apoyar y que dijo la el consejo de derechos interamericanos la cdh de los derechos humanos entonces nada 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 como se dice en inglés no se dice en inglés nadie 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 y que dijo el secretario general de la oea y que dijo el pp de españa y que dijo la oligarquía colombiana no tiene no tiene nada 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 todos fueron cómplices de la más grande masacre civil que se haya cometido en la historia de venezuela nunca antes desde la época del decreto de guerra a muerte que hizo el libertador para parar las masacres de boves de morales no se había hecho una carnicería tan brutal por eso yo quiero anunciar el estado venezolano por orden del comandante chávez logró clasificar 596 por orden de chávez pues y después hablan de mí el estado venezolano ahí está pues no digo más no digo más mira esa bandera pudieran bajarle un poquito porque tapa la cámara me está diciendo el camarógrafo verdad por orden del comandante chávez el estado venezolano logró clasificar 596 casos 596 y estas 596 familias recibieron su indemnización y todo el apoyo y el reconocimiento del estado porque sus familiares fueron asesinados o masacrados yo tengo un punto de cuenta aquí que me ha presentado el vice presidente ejecutivo a riaza y lo voy a afirmar porque el proceso de reconocimiento protección de las familias víctimas de la masacre de hace 26 años continuó y yo voy a probar los recursos para indemnizar proteger y tratar de resarcir los daños que se hicieron a 74 nuevas familias masacradas el 27 y 28 de febrero justicia justicia voy a leer algunos nombres para que ustedes vean aquí están miren víctimas asesinados y reconocidos junto a expertos internacionales les leo algunos nombres digamos presentes y elevemos una oración por el alma de estos venezolanos Luis Ester Arias Carmen Teresa Fernández Carmen Helena Fernández María Eugenia Fernández tres hermanas asesinadas tres Carmen Teresa, Carmen Helena y María Eugenia y que dijo el gobierno de Estados Unidos José Fernández Aria María Lilina Nova Nelly Camero María Toro Julio César Moreno Toro Ana Taís Moreno Toro Fran William Moreno Toro hermano igualmente aquí Carmen Zoraida Padrino y así por el estilo tenemos 74 nuevas familias que fueron masacradas honor y gloria honor y gloria y elevemos siempre una oración a nuestro señor creador mas nunca un 27 y 28 de febrero mas nunca una masacre mas nunca tanto dolor mas nunca tanta muerte mas nunca en Venezuela para que mas nunca eso suceda tiene que haber justicia no a la impunidad justicia justicia aquí está firmado pues firmado el punto de cuenta aprobado las indemnizaciones y el resarcimiento de daño a estas 74 familias vicepresidente convóquelas de inmediato y denle todo el amor y un abrazo a nombre de todo el pueblo de Venezuela no olvidemos tenemos que valorar todo lo que ha pasado y el camino que hemos recorrido jóvenes de la patria tenemos que valorar el esfuerzo que estamos haciendo para sacar adelante a Venezuela en lo social en lo económico en lo cultural en lo educativo en lo ético en lo moral hay que construir una nueva ética de la honestidad, de la solidaridad, del amor una nueva ética hace falta para tener una nueva patria no se trata solo de la transformación material hay que seguir haciéndola una nueva economía nuevos urbanismos de vivienda y hábitat una nueva comunidad si hay que hacerlo con barrio nuevo barro tricolor gran misión vivienda Venezuela consolidar el derecho al empleo estable y de calidad si hay que hacerlo y seguir haciéndolo consolidar el derecho al trabajo y a un buen salario si hay que defenderlo todos los años todos los días pero tan importante como lo material lo físico es lo que somos nosotros de verdad es nuestra conciencia es la ética es la espiritualidad Venezuela son los valores que tenemos si somos solidarios o no somos solidarios si somos honestos o no somos honestos si somos patriotas y amamos de verdad Venezuela o no somos patriotas si amamos de verdad a nuestra familia, a nuestra comunidad o no el amor la solidaridad la nueva ética la unión nacional de toda la patria para defenderse la revolución ética y espiritual la revolución de los valores es la revolución más grande si queremos de verdad construir el socialismo bolivariano el socialismo cristiano el socialismo chavista si queremos superar este capitalismo lleno de mentira de explotación de estafas el capitalismo especulador el capitalismo que promueve el individualismo la mezquindad si queremos superar los antivalores de la violencia del culto a las armas del culto a las drogas que destruyen la mente de miles de jóvenes esperanzas si queremos tener una patria de paz tengamos nuevos valores y esos nuevos valores solo se construyen en revolución en socialismo yo llamo a Venezuela a una gran jornada de construcción de los nuevos valores es quizás el mensaje más importante que yo traigo hoy eso hay el pueblo sirve maduro sin resignera maduro sin resignera el pueblo no se vive maduro sin resignera maduro sin resignera 결입니다 el pueblo no se resignera social, desde que existe el homo sapiens sapiens. Somos seres individuales que tienen sentimientos, una conciencia, un pensamiento individual, una existencia individual. La vida en sí misma es un milagro. El solo hecho que un espermatozoide se encuentre con el óvulo y cree la vida de cada uno de los que estamos aquí vivos, es un milagro de Dios. Y cuando nuestra madre nos pare a la vida, pare un ser individual. Y mientras vamos creciendo, comenzamos a ser un ser social en el seno del hogar. Con el abrazo que nos da una abuela, con el beso que nos da nuestro padre, con el tetero que nos preparan para dormirnos en la noche a los bebecitos, ahí empezamos a ser un ser social. Cuando nos cantan, nosotros tenemos un nieto que se llama Hualtico. Y él cuando estaba más chiquito, seis meses, lloraba mucho en las noches. Y un día nos los dejaron a Cilia y a mí, porque el padre y la madre quisieron ir para el cine, pues. ¿Verdad, Cilia? Hualtico, lloraba y lloraba. Y yo dije, eso se le quita, se le dio tetero, se le sacaron los gases. ¿Cómo se le quita? Yo empecé a cantar. Y no pegaba ni una canción. Hasta que de repente le empecé a cantar una canción de los años 40, por allá. ¿Cómo es que es la canción, Cilia? Ah, le empecé a cantar una canción que había escuchado en el carro ese día. Que es, los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando cha-cha-cha. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha. Y ese muchachito se puso a reír, como que me entendía. Yo dije, ah, ya me entendió el lenguaje del planeta donde nos los mandaron. Miren, y desde ese día ese muchachito lo dormimos cantándole. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando cha-cha-cha. El amor, el amor, algo de la canción le gustó, se relajó y durmió. Y desde ese día no llora más. Les recomiendo la canción, pónganselo a los niños chiquiticos para que vean cómo reaccionan. El ser individual que somos comienza a ser un ser social en la familia. Y en la comunidad. Y allí debemos cultivar madres, mujeres. A ustedes me dirijo en lo fundamental, porque ustedes son quienes nos dan la disciplina. Quienes nos ponen en cintura. Y a los padres también, pero las madres son fundamentales. Tenemos que cultivar nuevos valores de paz, de respeto a la vida, de respeto a los mayores, de respeto a los vecinos. De amor por la patria, de amor por Bolívar, de respeto a la bandera, al escudo, de respeto y conocimiento a la historia. De solidaridad, no de individualismo, no de mezquindad, no. Tenemos que combatir la mezquindad, el individualismo. Son valores, antivalores del capitalismo. Tenemos que construir los nuevos valores de la sociedad socialista. Los nuevos valores de la patria independiente. Para que se siga levantando una nueva generación. Y nuestra generación, que le tocó vivir el 27 de febrero, mañana, en el futuro, cuando nos toque entregar la banda presidencial, se la entreguemos a un joven de la patria, a una joven de la patria, que se haya educado en los nuevos valores del amor, la solidaridad, la honestidad, el sacrificio, la entrega, el patriotismo. ¿Ustedes están de acuerdo en esa visión? Por eso, hoy 28 de febrero, estamos despidiendo febrero. Lo dijimos el primero allá en Cuba. Febrero es el mes, febrero es el mes de la rebeldía. Febrero de rebelión, febrero de revolución, febrero de victoria. Así ha sido febrero, un mes maravilloso para la revolución, en este año 2015. Y mañana empieza primero de marzo. Primero de marzo, mañana. Y marzo es el mes donde recordamos la partida de nuestro comandante Hugo Chávez. Marzo, yo lo digo desde hoy, marzo va a ser un marzo de lucha. Y va a ser marzo de pueblo valiente, patria independiente. ¡Que viva el mes de marzo que se inicia mañana! Pueblo independiente, patria valiente. Pueblo valiente, patria independiente. Mes de victoria, cívico-militar. Un mes de trabajo en la economía, para seguir venciendo esa guerra. Un mes de lucha de ideas en las calles, en las esquinas, en el trabajo. En el carrito por puesto, en el mototaxi, cuando vayan llevando al pasajero. Vayan hablándole la verdad de Venezuela. En las empresas, en las fábricas, en los campos, en las universidades, en los liceos. ¡Que vivan los liceístas de la patria! Un mes de lucha, va a ser un mes bonito. Vamos a vencer la guerra económica, la guerra psicológica. Y vamos a seguir viendo al futuro. Ya voy a hablar de eso. Quiero decirles que... Esta marcha ha sido una gran marcha antiimperialista. El pueblo está muy claro de lo que debe hacer frente al imperialismo norteamericano. El año pasado, aquí está la canciller, por favor. El año pasado, el gobierno de los Estados Unidos emitió el año pasado... ¿Cuántos? 103 pronunciamientos contra la patria de Bolívar, solo el del 2014. Entre el mes de febrero y el mes de marzo, que ellos creían que las guarimbas iban a derrocar la revolución, emitieron 65, más de la mitad. Claro, en febrero y marzo, ellos financiaron las guarimbas, financiaron el monstruo al asesino, y dijeron, no, Maduro no aguanta una guarimba. Señores imperialistas del norte, no es Maduro. Es un pueblo entero que está dispuesto a ser libre, a ser soberano, y no se va a dejar derrotar por el imperio estadounidense. ¡Esa es la verdad verdadera! ¡Una agüita fresca! Hago un resumen, pues, para los periodistas que toman nota. En el 2014, el gobierno de los Estados Unidos emitió 103 pronunciamientos oficiales contra Venezuela, inmiscuyéndose en los asuntos que son solo de los venezolanos y de las venezolanas. En el mes de febrero y marzo, que ellos creían que ya lograban el objetivo de derrotar al pueblo de Bolívar, emitieron 65, 65. Este año, solo en enero y febrero, han emitido el gobierno de los Estados Unidos, solo en dos meses, en menos de 60 días, 65 pronunciamientos contra el pueblo, la soberanía y la dignidad de Venezuela, 65. Pero además, tengo las pruebas aquí, videos, audios, y diversos elementos de prueba y testimonios de la actividad ilegal conspirativa de varios funcionarios y funcionarias del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra la Constitución y las leyes venezolanas. Fíjense ustedes, yo he pensado muy bien todo este tema, yo fui seis años y medio, saben ustedes, canciller de Hugo Chávez, nuestro comandante eterno. Conozco muy bien todo ese mundo, de la ONU, la OEA, Ginebra, UNASUR, ayudé a nuestro comandante Chávez a fundar la CELAT, UNASUR, a consolidar el ALBA, Petrocaribe. Yo he pensado muy bien todo esto. Creo fervientemente que al presidente Obama lo metieron en un callejón sin salida y está escupiendo para arriba. ¿Cómo se dice aquí? No sé si tiene traducción. ¿Quién habla inglés? Speak off and down. Speak off and down. Lo metieron en un callejón sin salida. ¿Cómo se dice callejón sin salida? No way back. Callejón sin salida, presidente Obama. No way back. O sea, no puede regresar de la vía. No way back. Y yo digo esto, se los digo de corazón, de corazón chavista que tengo, porque yo, si algo me siento en la vida, si algo yo siento que yo soy en la vida, es un ser humano profundamente chavista. Hijo de Chávez, hasta los tequeteques, hasta los huesos. Siento a Chávez, a su moral, a su espíritu y a su pensamiento. Yo creo, de verdad, se los digo con humildad, con humildad, que yo logré descifrar profundamente el pensamiento y el sentimiento más elevado del comandante Chávez sobre los distintos asuntos del mundo y de la patria. Lo conocí muy bien, ¿oyeron? A profundidad su ser, su pensamiento, sus intenciones, su inteligencia, sus orientaciones. Bastantes regaños que me dio, ¿oyeron? Cuando me mandaba a hacer una tarea o me mandaba a cumplir una misión, siempre me hacía una crítica justa y constructiva para formarme, para perfeccionar la acción, la palabra, todo. Me decían, no, Nicolás, muy bien, hiciste esto, pero te faltó esto, esto y esto. La crítica chavista necesaria. Y yo lo digo lo que voy a decir. Lo digo desde el corazón y la mente chavista de lo que soy. Yo lamento mucho, presidente Obama, que usted se haya dejado llevar para un callejón sin salida. Lamento mucho que en un año que le he hecho llamados públicos, que le he enviado una carta, que le he enviado emisarios, ustedes, de manera arrogante, se haya negado a hablar conmigo, que soy tan presidente como usted de su país. Se haya negado a hablar conmigo para resolver los asuntos entre Venezuela, Estados Unidos, América Latina y Estados Unidos. Lo lamento, lo digo con sinceridad, porque yo respeto al presidente Obama, más allá de las diferencias. Él es presidente circunstancial de un imperio. Decía el comandante Chávez que había dos Obamas, ¿se acuerdan? El Obama de Chicago, luchador que sueña con un mundo diferente y el Obama de la Casa Blanca que es presidente de un imperio. El Obama de la Casa Blanca se ha dejado meter en un callejón sin salida hacia Venezuela, presidente Obama. Se lo pido en nombre de Dios, rectifique a tiempo, porque el camino que ha tomado solamente lo va a marcar por los años y los años de la historia y lo va a dejar manchado como quedó George W. Bush con Venezuela, como quedó Richard Nixon con Chile y como han quedado los que se han metido con el pueblo digno de América Latina. Presidente Obama, sus funcionarios de la embajada están conspirando para derrocar mi gobierno, presidente Obama. Tengo las pruebas. Presidente Obama, su gobierno está financiando y apoyando a las organizaciones políticas y a los jefes de las organizaciones políticas que desconocen la constitución de Venezuela, que desconocen al gobierno legítimo de Venezuela y que llaman públicamente y violentamente a derrocarlo. Usted los apoya con nombre y apellido, presidente Obama. Lo lamento decirlo, pero es así. Por eso yo le he pedido al secretario general de UNASUR en primer lugar a los cancilleres de Brasil, Ecuador, Colombia y hoy le pedí al presidente Tabaré Vázquez que asume mañana la presidencia de Uruguay y va a ser presidente de UNASUR durante un año que envíe a sus cancilleres a Venezuela para exponerle todas las pruebas del intervencionismo golpista del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Pido la protección de UNASUR para el pueblo de Bolívar. Nosotros queremos paz, convivencia y sabremos conquistarla. Nuestra victoria siempre será la paz, siempre será la soberanía, la independencia, siempre será la dignidad, estar de pie, dignos todos, jamás de rodillas a ningún imperio. pero a su vez me veo obligado a tomar un conjunto de medidas de carácter diplomática y política sobre el gobierno de los Estados Unidos para poner límites legales y regularizar las relaciones con Estados Unidos y evitar la conspiración. lo he pensado muy bien y pido todo el apoyo de Venezuela, pido todo el apoyo de los pueblos de América Latina y el Caribe. Es por nuestra patria, es por nuestra soberanía que lo voy a hacer. Lo he pensado bien y vamos por partes. En primer lugar, en primer lugar, vamos por partes y vamos bien. En primer lugar, le he ordenado a la canciller del Cieloína, Rodríguez Gómez, que proceda de inmediato de acuerdo a la convención de Viena, su artículo 11, 11.1 a revisar, reducir, adecuar y limitar el número de funcionarios estadounidenses que hay en la embajada en Venezuela. Ellos tienen 100 funcionarios, nosotros tenemos 17 allá. No, términos de igualdad entre los estados, respeto entre los estados. Primera medida, de inmediato. en segundo lugar, en segundo lugar, de acuerdo a la convención de Viena, que es la ley internacional que regula las relaciones diplomáticas entre los estados, le he dado la orden a la canciller de la república que proceda de inmediato a notificar a todos los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Venezuela que deben regirse por el artículo 41, 41.2 y se acabaron las reuniones conspirativas en Venezuela de esos funcionarios. Toda reunión que vayan a hacer en Venezuela tiene que ser notificada y autorizada expresamente por el gobierno de Venezuela. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Igualmente, ya la canciller explicará a detalle cada una de estas resoluciones, decisiones y órdenes que ha impartido en base a la Convención de Viena y a las leyes internacionales y a la Sagrada Ley de la República Bolivariana de Venezuela, República Libre, Independiente y Soberana, hija de Bolívar y de Chávez. ¡Respeto! ¡Aplausos! Igualmente, me he visto obligado... Igualmente, me he visto obligado... Tengo que decirlo, obligado al pueblo de los Estados Unidos. Mi saludo, respeto y admiración a los pueblos hermanos afroamericanos que están siendo masacrados, perseguidos todos los días en las calles. A los pueblos hispanos, latinoamericanos y caribeños que son perseguidos y metidos presos por miles. Y hay cárceles de niños en la frontera con México del lado de Estados Unidos. Decenas de niños detenidos y presos en campos de concentración. A los pueblos trabajadores de Estados Unidos, a los trabajadores del movimiento sindical. A todos les envío mi solidaridad, mi agradecimiento por tanto apoyo. Y cuenten ustedes que el pueblo de Bolívar respeta también al pueblo de los Estados Unidos. Y reconocemos en ustedes un pueblo hermano. ¡Aplausos! Estas decisiones son contra la élite imperialista. Me he visto obligado a tomar una tercera decisión. La he pensado desde que era canciller. Y solo en momentos extremos de agresión. Es un arma diplomática para regular la agresión imperialista. En los últimos días hemos detectado actividad y hemos capturado a algunos estadounidenses en actividades enmascaradas. ¿Cómo es que se llama eso en jerga militar? En actividades encubiertas. En actividades encubiertas. Espionaje. Tratando de captar gente. En pueblos de la costa venezolana, en algunos caceríos. Captando de captar gente. En el Táchira capturamos a un piloto de avión estadounidense de origen latino con documentación de todo tipo. Y está declarando. Así que para proteger a nuestro país, yo en tercer lugar, he decidido implantar un sistema de visado obligatorio a todo estadounidense que quiera ingresar a Venezuela. Y que paguen la tasa de visa que pagan los venezolanos cuando quieran viajar a Estados Unidos. Vamos a implantar un sistema de visa como un sistema de protección. El que quiera venir de turista siempre será bienvenido. El que quiera venir a actividades culturales, académicas, deportivas, siempre será bienvenido. El que quiera venir a jugar béisbol en nuestra liga de béisbol o básquet, siempre será bienvenido. Y tendrá su visa. Pero me vieron, me obligaron a imponer, a implantar por reciprocidad y por protección del país un sistema de visado. y vamos a cobrar en dólares el mismo precio que le cobran a los venezolanos aquí, en la embajada de Estados Unidos. ¡Aplausos! 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 En cuarto lugar, miren, miren, camarógrafo, allá el de la derecha, me voy a convertir en director de cámara. Mira, toma ya esa foto de Chávez, miren, ahí está Chávez saludándole y diciendo, aquí estoy con ustedes, luz del alba, Chávez para siempre, dignidad bolivariana, frente al imperialismo. Ahí está, miren, nuestro eterno comandante amado Hugo Chávez, cuánta falta nos hace, ¿no? Pero cada vez que ustedes sientan que les hace falta Chávez, digan, que no he hecho por la patria, que Chávez sí hizo, y láncese a hacerlo a la calle, al trabajo, al estudio. Con los que hemos paralizado. Yo pienso mucho en Chávez, ustedes saben, y si yo a veces nos ponemos a pensar en el comandante, y a recordar tantas cosas, tantas lecciones. Chávez no se murió, Chávez no se murió, Chávez se hizo millones, se hizo millones, Chávez soy yo, Chávez no se murió. Chávez no se murió, Chávez no se murió, Chávez no se murió, Chávez no se murió. Así es, comandante, infinito de la luz, de la esperanza y de la vida. En cuarto lugar, en cuarto lugar, los Estados Unidos se creen dueños del mundo, policías del mundo. No, se acabó el tiempo del imperialismo, ¿qué es eso? Ustedes saben, ellos opinan de todo el mundo, que sucedió tal cosa, no sé a dónde, por allá, por el Asia, y sale un vocero de Estados Unidos. Estados Unidos opina que el gobierno tal no debe hacer tal cosa en el Asia. Colombia, que sucedió tal cosa en África, y sale el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos le dice al gobierno tal, que debe hacer tal cosa y tal caso. ¿Qué es esto? Un gobierno mundial. ¿Vamos a aceptar un gobierno mundial? Yo llamo a una rebelión mundial contra el imperialismo estadounidense. No al gobierno mundial, no al imperialismo, no. ¡Basta de imperios en el mundo! El pueblo de Venezuela dice, ¡basta de imperialismo! ¡Basta de imperialismo! En cuarto lugar, ellos creen, fíjense ustedes, ellos tomaron y que las decisiones de una ley de sanciones, ustedes saben eso, ¿verdad? Una ley de sanciones, que es una excusa para compilar. En la lista esa que es secreta, dicen que metieron a dignos militares de la patria y a dignos gobernadores y dirigentes revolucionarios de la patria. Una lista donde ellos pretenden, como les falló la guarimba el año pasado, condenar a las autoridades políticas, civiles y militares de Venezuela por combatir las guarimbas y defender la paz de Venezuela y su constitución. Les fracasan las guarimbas y sacan una ley de sanciones como que ellos pudieran gobernar el mundo y las leyes de Estados Unidos fueran extraterritoriales. ¿Se imaginan ustedes si ellos impusieran esa visión y Venezuela un día tuviera que regirse por las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué sería el sueño de los libertadores? ¿Qué sería el sacrificio de miles de hombres y mujeres de varias generaciones? ¿Qué sería de nuestra identidad, de nuestra bandera, de nuestra dignidad? Por eso hemos repudiado esas sanciones y esa ley. No la reconocemos. Por eso en esta marcha antiimperialista que ha colmado Caracas todo el día, anuncio en cuarto lugar que en uso de las atribuciones que me da la constitución, la ley, he decidido una lista de prohibición para que no se le otorgue visas y no puedan venir jamás a Venezuela de un conjunto de jefes políticos de Estados Unidos que han violado los derechos humanos bombardeando al pueblo de Irak, al pueblo de Siria, al pueblo de Vietnam. Una lista antiterrorista que va a ser encabezada por George W. Bush, Dick Chechnin, el jefe de la CIA George Tenet, el congresista ultraderechista Bob Menéndez, por Marco Rubio, por la loba Ileana Ross Letinem, por Mario Díaz-Balart no podrán ingresar a Venezuela por terroristas. ¡Fuera de aquí, terroristas! Cuatro decisiones que explicará nuestra canciller ahora más tarde, seguramente o mañana. Porque a Venezuela se respeta. Son decisiones ajustadas a la Convención de Viena, ajustadas al derecho internacional, ajustadas a la Constitución, pero sobre todo, sobre todo, ajustadas a la justicia internacional, a la ética y a la conciencia vital del pueblo de Venezuela. A eso está ajustado. Estas decisiones necesarias, obligantes, obligatorias. ¡Aquí, terroristas! Hace 26 años, siempre las tareas que tenemos que cumplir, quiero recordar aquí que un día como hoy, 28 de febrero de 1761, nació en La Guaira el héroe y mártir José María España, precursor de la independencia. Un aplauso, una oración, un recuerdo a José María España. Y también quiero recordar que un día como hoy, murió un venezolano universal, maestro de nuestro libertador Simón Bolívar, quien es una de las raíces sobre la cual se inspiró el comandante Chávez para el plan nacional, para el proyecto revolucionario, para la constitución. Un día como hoy, en 1854, murió el gran maestro de la libertad de nuestra América, Simón Rodríguez, el gran Robinson de América. Así que compañeros, sigamos transitando el 2015, trabajando todos los días contra la guerra económica. Todos los días, todos los días, estableciendo los nuevos mecanismos de distribución y la alianza popular con quienes quieran trabajar. Sigamos preparándonos para el transcurrir de este año. Nosotros queremos la paz. Lo he dicho y lo saben ustedes. Queremos la paz. Pero le he dicho a la oposición que no voy a aceptar más la doble banda. Los que se metan por la banda de la conjura, la conspiración, la violencia y el golpe de Estado, solamente lo voy a decir suavecito, pues, para que no me digan que yo estoy pegando gritos. Los que se metan por la banda de la conjura, del golpe de Estado, de la conspiración y subestimen al pueblo, la ley solamente le espera un destino. La cárcel y la justicia. Así lo digo. Y no me va a temblar el pulso para llevar tras la reja a los conspiradores. Llámese como se llame. Ya basta. Ahora, si, respétame. Yo le dije hoy, hablé con el presidente Tabaré Vázquez. Lo llamé en la mañana temprano para desearle suerte, para pedir que Dios lo bendiga. Va a representarnos en la toma de posesión la compañera canciller del Cieloína, Rodríguez Gómez. Y le deseo al pueblo del Uruguay, toda la fuerza, toda la suerte, que Dios bendiga al Uruguay y al presidente Tabaré, gran amigo de nuestro comandante Chávez, gran compañero. El presidente Tabaré me ratificó toda su solidaridad, toda su condena a los intentos de golpe. Estuvimos hablando del extraordinario documento que sacó el Frente Amplio del Uruguay. Y yo le dije una frase al presidente Tabaré, que tomé por allí de un periodista. Le dije, mire, presidente, así como le he dicho a presidentes del mundo entero que me han llamado, la oposición política en Venezuela tiene todos los derechos constitucionales garantizados para hacer política. El único derecho que no tiene es el derecho a dar golpes de Estado y a incorporarse a conjuras para destruir el país. Es el único derecho que no tiene, ni lo va a tener. Si quieren ampararse en un cargo público para financiar atentados golpistas, terroristas, para participar en intentonas y conjuras, no les va a valer. La ley es la ley y es para todo el mundo. Tenga cargo público o no lo tenga. Es la ley y es para todo el mundo. Y me conmovió una declaración que escuché por radio. Me conmovió. ¿Tú no eres Reyes del Sindicato Gráfico? ¿Tú? Coño, Reyes, ¿cómo estás, hermano? Tenía años que no te veía. Reyes, secretario general del Sindicato de Trabajadores Gráficos. ¿Cuántas luchas en San Martín en los años 80, 90? Y seguimos ahí. Después de las reuniones, los talleres, nos metíamos en un restaurancito que hay ahí en San Martín. Y nos tomamos una malta fría. Una sola. Una sola. Malta. Esto sí, bien fría. Ah, Reyes, ¿te acuerdas? Tenía tiempo que no te veía. Hay rostros de gente buena que luchamos juntos tantos años. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a la vida por habernos dado tanto, como dice la canción. Hoy yo escuché una declaración. Venía con Silvia en el carro. Y venía escuchando a N Radio. La mejor emisora de salsa de todo el Caribe y el mundo. Allá están los trabajadores, mira. ¡Que viva la salsa! Y un señor declaraba. Yo no sé si está por aquí, pero declaraba. El señor dijo, Luis, el nombre, el apellido, no me acuerdo, el señor Luis. Dijo, yo tengo 91 años, dijo. Y vine hasta aquí a darle gracias a Maduro por continuar el camino de Chávez, dijo. Pero sobre todo, vengo a darle las gracias a Maduro, porque a mí hace 30 años, 26 años, ese vampiro que tienen allá en Ramo Verde, me echó la ballena y nos cayeron a palo aquí en esta misma esquina. Yo creo que él estaba en la esquina de Bolero, porque la mencionó, ¿verdad? Luis, ¿no está aquí Luis? Estaba por aquí y se fue. Y se fue, ¿viste? ¿De dónde era Luis? De la pastora. Entonces, dijo algo que yo dije, ay Dios mío. Dijo, yo tengo 91 años y en cualquier momento me puedo morir, dijo. Pero me voy a morir feliz, porque por fin vi que se hizo justicia contra quienes nos persiguió y nos echó la ballena y nos cayó a palo a los viejitos de la patria. Y mencionaba a los vampiros este, que ahora es el héroe del imperialismo. El vampiro es el gran líder que necesitaba la oposición. Bienvenido, vampiro. Pero se atacaron tus correrías, vampiro. Te atrapó la justicia y te pusieron los ganchos, vampiro. ¡Que viva la justicia! Ahora, más allá del vampiro. Venezuela tiene, Venezuela tiene grandes tareas para consolidar la democracia este año. Yo le dije ayer al presidente Evo Morales que me llamó. Evo Morales me llama un día así y el otro día también. Evo Morales, gracias por tanta solidaridad Evo, diaria la preocupación, la llamada, la solidaridad, la valentía, el coraje de decir la verdad. Gracias Evo Morales, gracias Bolivia. ¡Aplausos! 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 ¡Revolucionario! ¡Revolucionario! ¡La hija del México! ¡La hija del México! Vamos a acercarnos por aquí para saludarnos de más cerca. Para que conversemos aquí. Miren compatriotas. ¿Qué es eso? Lánza para acá para ver. Lánzalo, lánzalo. Lánzalo, lánzalo. Lánzalo, lánzalo. Caramelo. En carnaval cuando... Mira, una niña con su corona a ver de carnaval. Una reina. Saludos a la reina. Un beso a esa reina. Miren, cuando éramos niños... Salíamos a la calle. Salíamos a la calle. Aquí es, aquí es. Y nos lanzaban caramelos. Aquí es. Que viva la felicidad del pueblo. Miren. Una reflexión. Una reflexión. El presidente Evo Morales. El presidente Evo Morales. Me preguntó. Presidente Maduro. Compañero Maduro, me dice él. Mentira. Compañero Maduro. Cuando hay elecciones en Venezuela. Y yo le dije, este año, Evo. Este año. Ah, porque están diciendo... La prensa en Bolivia y en el mundo... Están diciendo que Maduro suspendió las elecciones en Venezuela... Impuso una dictadura. Eso lo está diciendo la prensa mundial. Claro. Nosotros nos podemos defender aquí en Venezuela. Pero ¿cómo se defiende uno en España? ¿Verdad? O en México. Todos los días mintiendo. Yo le dije, Evo. Este año hay elecciones parlamentarias. Es la elección número 20. Yo le pido al pueblo, a ustedes. Desde ya. Vamos a prepararnos para una gran victoria electoral. En las elecciones de la Asamblea Nacional. Que consoliden la patria democrática que tenemos. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? El Consejo Nacional Electoral ya fijó la fecha. ¿Saben ustedes? Fijó la fecha para las primarias de la oposición. El 17 de mayo. La oposición le pidió al CNE. A pesar que no reconocen gobierno ni instituciones. Como ellos no confían entre ellos. Y saben que son unos tramposos. Ese es mi comentario aparte. Bórrenlo de la grabación. Le pidieron al CNE. Que les haga las elecciones primarias a la oposición. ¿Qué les parece? Muy bueno. Un aplauso. Al CNE. Sabe la oposición que Venezuela tiene el sistema electoral más transparente y tecnológicamente perfecto del mundo. El nuestro. Y también el CNE. Nosotros se lo pedimos primero. Le pedimos que rigiera y organizara nuestras elecciones de base para elegir los candidatos y las candidatas para todos los circuitos, todos los circuitos electorales del país. Todos, oídos, todos, las UVC van a postular, la base postula, dos mujeres y dos hombres. Una mujer y un hombre de 21 a 30 años, joven. Levanten la mano los de 21 a 30 años presentes. Un poco más de la mitad. Y una mujer y un hombre como nosotros, de 30 a 120 años. Bueno, ¿por qué no, pues? Las bases postulan. Y el CNE fijó el 28 de junio, domingo, para que el pueblo de Venezuela vaya a elegir a los candidatos y candidatas de la revolución para las elecciones parlamentarias. Un saludo allá a la viuda de Nelson Braca, de la pastora, también, compañeros de toda la vida. Saludo a la gente de Guarena que anda por aquí. De Guatí. Se alborotaron, pues. Así que yo llamo a todo el país al trabajo, al estudio, al respeto a la paz y a la constitución. Llamo a toda la patria a unirnos y a prepararnos. Y le digo al mundo, por allá están los periodistas internacionales de Telesur. Por allá están los periodistas internacionales de Rusia Today. De CNN. Yo le pido al mundo que digan la verdad. Este año va a haber elecciones de Asamblea Nacional. Y el pueblo venezolano va a volver a triunfar en esa elección. Es la verdad. Es la verdad. Es la nueva Venezuela. Faltan muchas cosas por hacer. Falta mucha partida por construir. Faltan muchos problemas por resolver. Yo le pido al pueblo. Mantenerse movilizado. No solo tenemos a un pueblo consciente. 26 años después. Tenemos un pueblo consciente. Un pueblo organizado. Y un pueblo movilizado. En cada movimiento social. En cada colectivo. En cada partido político. Quiero saludar al gran polo patriótico. Y a todos sus movimientos sociales. En cada consejo comunal. En cada comuna. En cada universidad. En cada liceo. En cada fábrica. Llevemos una sola consigna. Para poder hacer patria. Trabajar. Y luchar. Estudiar. Y luchar. Amar. Y luchar. Triunfar. 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 Y luchar. Ese es el destino del pueblo venezolano. Que viva el pueblo del 27 de febrero. Que viva el pueblo aguerrido de Simón Bolívar. Que viva el pueblo revolucionario de Hugo Chávez. Que viva. A 26 años. Del 27 de febrero. Hoy podemos decir más que nunca. Tenemos patria. Tenemos pueblo. Tenemos futuro. Que viva la memoria de Hugo Chávez. Que viva. Chávez vive. Chávez vive. Y hoy más que nunca. Independencia y patria socialista. Que viva la paz. Que viva el amor. Que viva la música. Que vivan ustedes. Los quiero mucho. Vamos el pueblo de Venezuela. Vamos rumbo a la victoria. Hasta la victoria siempre. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Hace mucho tiempo que nuestros pueblos les desunieron manos y probazos. No separaron gente de nada de los pueblos les desunieron manos y probazos. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Para que no se contara la cruz de 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 la cruz. ¡Viva la paz! para que no se quede la paz y de los luchos. Pero hoy sí oye por ahí, un sentimiento que avanza y llama. No se siente por ahí, una relación patriarcal. Pero está tiempo, es el momento, llegó la hora de romper esas cadenas que la hora es buena, lo más grande está por suceder. Pero vamos ya, con los pueblos ya, pero antes díganme cómo están con la revolución bolivariana. Hacia muerte estamos reteados, con América Latina y Caribe. Y con los pueblos de Haití, de Bolivia y de La Habana. Hacia muerte estamos reteados, con América Latina y Caribe. Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela. Y bien, continuamos en las afueras del Palacio de Miraflores, una cadena nacional que cierra lo que ha sido la gran movilización antiimperialista que ha vivido la capital de la República, y en la cual el presidente Nicolás Maduro continúa saludando a las personas congregadas a las afueras de la sede del Poder Ejecutivo. A las personas que nos están sintonizando a esta hora, les recordamos que el presidente ha anunciado cuatro medidas para reducir la injerencia norteamericana en nuestro país. La primera de ellas, reducir y limitar el número de funcionarios de la Embajada Estadounidense en Venezuela. La segunda medida, exigir medidas de reciprocidad en cuanto al tema de las visas. Y que los ciudadanos estadounidenses que pretenden ingresar a Venezuela hagan los mismos procedimientos que los venezolanos que desean viajar a los Estados Unidos. También ha anunciado la negación de las visas a todos aquellos funcionarios norteamericanos que estén involucrados en violaciones de los derechos humanos. Y esto con una serie de medidas precisamente tendentes a hacer justicia en cuanto a lo que ha sido la disparidad histórica que ha existido en el tema del visado para los ciudadanos venezolanos que viajan a Estados Unidos y para los ciudadanos estadounidenses que visitan nuestro país. La movilización que vemos en nuestras pantallas ha partido desde primeras horas de la mañana desde Chacaito y ha recorrido la avenida Libertador, la avenida Solano y la avenida Urdaneta que concluye precisamente en este lugar, en el Palacio de Miraflores donde continúan congregadas numerosas agrupaciones sociales también colectivos y agrupaciones políticas que han escuchado el discurso del jefe de Estado venezolano que continúa saludando a las personas congregadas en este lugar y ha enarbolado la bandera nacional sobre los cielos de la ciudad de Caracas este 28 de febrero cuando se conmemoran 26 años de la masacre de El Caracazo para las personas que nos sintonizan a esta hora es importante destacarles que en la emisión estelar de La Noticia tendremos todo el resumen de lo que fue la jornada vivida el día de hoy y en la cual el pueblo venezolano ha tenido la oportunidad de expresar nuevamente su mensaje antiimperialista al pueblo del mundo en la cual Venezuela ha tenido y ha sido el objetivo de una campaña sostenida de ataques tanto a nivel de los medios de comunicación como a nivel político y vemos acá precisamente algunas de las mejores imágenes de lo que fue el recorrido del presidente Nicolás Maduro en la cual compartió con todas las personas que se encontraban en el centro histórico esta movilización antiimperialista de esta forma entonces concluimos esta transmisión invitándolos como siempre a que se mantengan en sintonía de venezolana de televisión usó el arma en su bandera ¡Gracias! ¡Gracias!